Siento algo Quiero que me mueve un ritmo que me hace bailar Todos, todos su pareja, todos vamos a bailar Baila, baila esa cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y grite, grite con locura Baila, baila esa cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quiere sentado y todos vamos a bailar Siento algo que me mueve un ritmo que me hace bailar Todo, todo su pareja, todo vamos a bailar Baila, baila esa cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y grite, grite con locura Baila, baila esa cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quiere sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esa cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quiere sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esa cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quiere sentado, todos vamos a bailar Baila